¿Qué tal Héctor? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno Héctor, todo partido es importante, este va a ser el primero aquí en casa esta temporada, pero ¿qué nivel de importancia le das tú, le dan el equipo en cuestión de no arrancar el torneo con tres derrotas consecutivas? No solo por expectativas de la afición, de la directiva, pero sino de ustedes mismos, empezando con ustedes, y también porque mencionaba el profe, este es un proceso largo, pero conforme va avanzando el torneo, ese hoyo se puede hacer más hondo y más hondo y más difícil va a ser salir de él. Sí, a ver, hiciste como 20 preguntas en una, pero yo creo que lo más importante es que es el siguiente partido, ¿no? Es el primero en casa, es un clásico, puede ser nuestra primera victoria y con nuestra gente, creo que eso para mí es lo más importante y obviamente para generar esa confianza que creo que nos hace falta, ¿no? Es verdad que hemos tenido dos derrotas consecutivas, pero el funcionamiento del equipo no ha sido tan malo, sobre todo el primero, ¿no? Como para perder de esa manera, ¿no? Entonces, como lo dice el profe, no es un proceso largo, la temporada va arrancando, pero hay que despertar ahora y no el día de mañana lamentarse de los puntos dejados sobre el camino, ¿no? El equipo está tranquilo y consciente de lo que estamos jugando, de lo que nos jugamos el sábado, y creo que eso es lo más importante, ¿no? Que nosotros estemos bien, que la gente esté metida y esté apoyando al 100%. Héctor, eres el referente de este equipo, es temprano en la temporada, lo acabas de decir, ¿qué tanto has hablado con el grupo para que este arranque no desmotive y al contrario aprovechar esta pausa para levantar y tomar el camino que este equipo quiere? Sí, a ver, no solo yo, ¿no? Creo que hay jugadores que dentro de la MLS tienen su trayectoria, han ganado, tienen experiencia de jugar en esta liga y son conscientes de lo que es la liga, ¿no? Entonces, creo que con esa unión y hablando todos entre juntos e intentando ir hacia un mismo objetivo, creo que podremos hacer cosas bien, ¿no? Es verdad que hay detalles por mejorar y cosas que nos han pesado en los partidos principales. Entonces, son ajustes que tenemos que hacer y creo que el equipo va a andar bien, ¿no? Sobre todo, no perder esa confianza de seguir haciendo las cosas que estamos haciendo bien y las que no la estamos haciendo bien, tener confianza para mejorarlas, ¿no? Creo que eso es lo más importante. Este equipo lleva mucho tiempo, Héctor, queriendo ver mejores días, ¿no? Y desde que tú llegaste, injusto o no, justo o no, disculpa, la expectativa ha sido como que viene Héctor y tal vez él va a ser el Superman, el que nos rescate. ¿Cómo te sientes tú con esa responsabilidad? Y el profe lo decía hace poco que no puede ser todo sobre Héctor, ¿no? O sea, es un equipo, hay 10 jugadores más en la cancha y obviamente un jugador no lo puede hacer todo. Entonces, ¿cómo te sientes tú con esa expectativa, responsabilidad? A mí me gustan los retos, me gusta la responsabilidad, ¿no? Creo que si no me gustara estaría en mi casa viendo la tele todos los días, tranquilo, ¿no? No, a mí me gusta venir y tener esa responsabilidad de que confíen en mí y de que pueda solucionar a las mejores cosas dentro del equipo, ¿no? Es verdad que yo siempre se los digo, ¿no? Este es un juego de equipo y necesitamos de todos para poder hacer bien las cosas, ¿no? Yo se los comparto mucho a los compañeros que no... Nosotros somos un equipo que tenemos que trabajar en equipo y que no tenemos figuras que nos vayan a resolver los partidos cada fin de semana, ¿no? Tenemos que trabajar en conjunto y así las cosas se van a ir dando poco a poco, ¿no? Es verdad que es un proceso y un proceso en el cual nosotros queremos ser un equipo protagonista, ser un equipo que entre en playoff, que compita por la liga y creo que eso es lo más bonito del reto, ¿no? Héctor, hablábamos antes del inicio de temporada de que uno de tus objetivos era primero estar bien aquí en el Dynamo y después pensar en lo demás. ¿Y esa es una ilusión el estar bien aquí y regresar a selección? ¿Es parte de ese proceso que quieres? Sí, lo principal es estar bien aquí, ¿no? Con consecuencias se dan siempre las otras cosas, ¿no? Y el estar bien va a hacer que el equipo esté bien, que califiquemos en playoff, ese creo que es el objetivo principal de todos nosotros y la meta que tenemos, ¿no? Porque el equipo, la institución, la ciudad, la gente, hace muchos años que no tiene esa alegría y nosotros queremos poder darles esa alegría a la gente, ¿no? Cuando usted jugó a equipos, perdón, cuando usted jugó a equipos, perdón, cuando usted jugó con el nuevo técnico, con Ben Olsen, ¿cómo te sientes en la posición que te ha utilizado y sientes que es la mejor posición para ti para rendir con este equipo? Sí, me he sentido bien, la verdad que estos dos partidos creo que he hecho buenos partidos, no a lo mejor los mejores porque no han servido para ganar, ¿no? Pero creo que he hecho buenos partidos y la verdad que cualquiera de las tres posiciones en medio me siento confortable y yo sobre todo con la gente que está en medio, con Coco, con Arthur que ha llegado, yo lo expresé en otro momento, ¿no? Más allá de buena relación dentro de la cancha, tenemos una buena relación fuera y creo que se nota dentro de la cancha, ¿no? Es importante que todos vayamos sintiendo esa unión y ese entendimiento dentro de la cancha también y fuera, ¿no? Entonces, tranquilo, la verdad que tranquilo con lo que está pasando, sé que a lo mejor no son los resultados que esperamos, pero estamos tranquilos con lo que estamos haciendo, con el funcionamiento, el trabajo que estamos haciendo y creo que el sábado es una excelente oportunidad para dar esa chispita o ese giro que necesitamos para podernos meter otra vez como en el ritmo de la liga, ¿no? La temporada pasada lograste jugar contra Austin, obviamente el equipo quiere ganar, saca los tres puntos, pero este tipo de partido, tener eso encima de la rivalidad tejana, ¿qué le agrega a esta semana? No, es un clásico y creo que esos partidos son los que uno quiere jugar y sobre todo porque hay, como tú dices, esa picardía de ser el clásico tejano, entonces siempre, siempre lleva un poquito de esa extra, de esa motivación extra, entonces, nada, creo que hoy la gente ha regresado a empezar la semana muy bien y, bueno, hay que continuar durante la semana para llegar el fin de semana lo mejor posible al partido. ¿Con la semana de descanso te dio una oportunidad para tener esa experiencia en la cultura tejana, quizás con el rodeo o disfrutar un poco más de la ciudad? No, 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 no he tenido la oportunidad de ir al rodeo, tengo muchas ganas de ir porque la gente me ha hablado muchísimo del rodeo y de todo, pero no he tenido esa oportunidad de ir y, bueno, espero que a lo mejor antes de que se vaya esta semana pueda conocerlo y ver qué tal se pasa. ¿Tienes botas, obrero, por ahí? Por eso no he ido, porque no quiero ir con ropa normal, creo que a un tipo de evento de eso tiene que ir como se debe, ¿no? Como un buen vaquero. A mí me gustaría, me gustaría ir y poder vestirme. ¿Algún día has vestido botas? Sí, sí, yo porque mi familia de pequeños acostumbran mucho, tenían caballos y todo y yo estaba siempre vestido de vaquero, pero bueno, hace muchos años que no me he visto, entonces no sé cómo es. ¿Botas de avestruz? Sí, ahora, no sé, tengo que ir a comprarme una bota, un sombrero o algo para ir presentable. ¿Pero dominabas alguna suerte de esas que se hacen, ya sea en la charrería o alguna cosa así o no? No, no, sé montar y todo normal, pero no, nada fuera de lo normal, ¿no? Cuando estaba chiquito montaba los becerros y esas cosas, pero no era nada así como los de aquí que suben a los toros enormes y todo. Obviamente el tema del barbecue y la carne asada también es algo que te gusta. Sí, me gusta muchísimo y el barbecue de aquí que hacen me gusta mucho también, ¿no? Me gusta mucho hacer el barbecue en casa también, no como el tejano, pero bueno, sí, intentamos hacer algo. Oye Héctor, en el fútbol siempre hay muchos cambios, aquí te tomó cambio de cuerpo técnico en la selección en México también. ¿Has tenido contacto con ellos, con este nuevo cuerpo técnico o todavía no? Sí, 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 el señor Coca me llamó y se puso en contacto conmigo, pero nada más. Héctor, un mensaje para los aficionados, él sabe que la tribuna va a estar bien feliz y brincando, ¿qué le puedes decir a ellos? Nada, que esperamos con su apoyo el sábado, los esperamos en casa y que se den cuenta que creo yo que son una parte muy importante dentro de la institución porque creo que el apoyo debe ser siempre en todo momento y ellos son siempre los que inyectan esa energía que hace falta a lo mejor en algún momento que el equipo está pasando por una situación más difícil y que esperemos podamos contar con su apoyo que van a ser muy importantes para nosotros. Gracias Héctor. No, de nada. Gracias Héctor. Chao.